buenos amigos este este quiero hacer este vídeo acerca de los exámenes médicos ya que todos tenemos algunas ciertas preguntas algunas inquietudes sobre los exámenes médicos en mi persona pues cada uno elige su la clínica que más le convenga yo elegí la clínica médica internacional y se me hizo más práctico todo llegué y pues ahí estaba pregunté me pasaron todo fue muy rápido me atendieron muy bien no tuve ninguna situación mis exámenes se llegaron al consulado este electrónicamente no me los dieron ahí hace mucho tiempo te daban un paquete negro y tenías que llevarlo ahora no ahora los mandan electrónicamente he escuchado gente que por algún va a su cita y le dicen no hemos recibido los exámenes médicos tuyos hay muchas incógnitas verdad a muchos se los dicen porque por alguna situación alguno tal vez si es verdad pero todo depende del caso vea no generalicemos lo que le quiero decir ahora acerca de los exámenes médicos es cuando vamos a nuestra cita y muchas veces nos ponen algún alguna traba algún pretexto ahí en el consulado y te falta algo vamos a decir o o te piden un perdón te piden un perdón pues ya regresas a tu lugar de ciudad donde vives porque pues ya no puedes regresar a eeuu los que vienen de allá los que venimos de méxico pues no hay problema vea estamos acá ya tenemos tiempo acostumbrados a estar acá entonces ya mientras mandas el perdón amigos buscas un abogado el abogado que te está haciendo el trámite conforme tú tu situación pues lleva tiempo no lleva tiempo no todos los casos son iguales amigos tampoco los los centremos nomás porque hay gente que va a decir no pues a mí me aproban el perdón en un mes o dos meses o tres meses o cuatro o cinco bueno como sea lo que pasa amigos es de que los exámenes médicos vencen tienen caducidad resulta que creo que duran seis meses seis meses bueno ya fuiste buscaste abogado este si en el caso te vas al extremo que ahorita el presente el para un perdón es yu es yu es yu es inmigración está tardando de seis meses y medio a siete meses y medio para procesar los perdones ese tiempo ese tiempo se te vencen los exámenes médicos amigo pagaste cuatrocientos creo pagué yo cuatrocientos treinta y dos dólares llega se te vencen los exámenes médicos digamos te aprueban el perdón pasó el tiempo pero hablas a a la embajada en ciudad juárez y te dicen señor pues vamos tiene que hacerse de nuevo los exámenes médicos porque ya es vencieron sus exámenes médicos por el tiempo híjole este pues ahí tienes que ir de nuevo a ciudad juárez hacerte los exámenes médicos o en el lugar creo que una clínica en méxico los de méxico la pueden hacer pero los que estamos en el caso de la frontera que yo estoy aquí en una ciudad ciudad de tijuana pues vamos a decir les toca ir hacerselo de nuevo y posiblemente en el dos mil veintidós posiblemente en el dos mil veintidós te pidan que tengas otra cita también te harán de nuevo otra entrevista entonces los exámenes médicos expiran amigos este tienen vencimiento no son para siempre mucha gente dice ya me hice los exámenes médicos ya no los voy a ocupar si en ese plazo en el plazo de que mandaste tu perdón se te vencieron los seis meses porque tu perdón tardó digamos siete meses o pasaron los seis meses y en el tiempo que buscaste hacer el perdón y todo eso pues se llevó quince días un mes depende verdad con la situación tendrás que hacerte los exámenes médicos y volver posiblemente a tener otra entrevista en el consulado así que espero que esta información amigos sea de gran ayuda para ustedes se los digo yo no soy abogado o sea he aprendido un poco a través del proceso de investigar pero así está la situación para aquellos que ya tuvieron su entrevista y les pidieron un perdón este pues tendrán que si el durante el lapso de tiempo no les llegó hay gente que le llega a los dos meses la aprobación del perdón pues qué bueno verdad no tienen que dar sus exámenes médicos o tres meses entonces todavía están vigentes los exámenes médicos pero si cruzaste ya esa línea de seis meses de tu entrevista y hablas al consulado y se sabes que ya tengo mi perdón aprobado te van a pedir que te hagas de nuevo los exámenes médicos así es incluyendo la vacuna del covid diecinueve que tengas tu tarjeta ya de vacunación así es de que amigos esperemos que tu proceso vaya este marchando bien le que le salga lo mejor para que puedan recibir su residencia gracias amigos por compartir dale ahí este vídeo y suscríbete a este canal gracias amigos espero que esta información te ayude en tu proceso en el consulado gracias